Cuando se llevó a cabo la reunión, el encuentro de quienes interactúan en las redes sociales, pues preocupados porque algunos vienen o llegaron de otros estados, pues yo fui el responsable que le dije a Jesús, oye, pues hay que prepararle un desayuno, un café. Entonces hicieron desayunos modestos, una cajita de huevos revueltos. Hicieron un escándalo con eso. Siempre ha existido un grupo con pensamiento conservador en nuestro país. Ni cuando triunfó la República ni fracasó Maximiliano, dejó de existir el conservadurismo. Pero podemos convivir así. Yo hasta les agradezco que tenemos diferencias, desde luego, pero hemos podido avanzar en la transformación de manera pacífica. Porque no pasan de esto, o de mentadas, insultos. Y es una transformación la que estamos llevando a cabo muy profunda, como la independencia, como la reforma, como la revolución. Y se está llevando a cabo de manera pacífica. Y es igual de profunda que las tres transformaciones anteriores. Es muy radical esta transformación. Porque estamos arrancando de raíz, de ahí viene la palabra radical, viene de raíz, estamos arrancando de raíz. El régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Entonces, ¿cómo no van a estar enojados?